Presenta el Espacio Forrajero Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas Bemix, el inoculante más usado del país Un producto Nexus Agro Buenos días, en esta última semana hemos estado recibiendo algunas consultas de productores Sobre los maíces que van quedando para picar, los maíces de segunda Acerca de si lo van a picar o lo van a diferir directamente y cosechar como grano El primer punto que tenemos que tener en cuenta es si nosotros necesitamos el grano O si estamos necesitando un voluminoso energético Porque si lo que vamos a necesitar es volumen más energía No cabe la situación de cosechar solamente grano más adelante El tema es, ¿podemos, estamos a tiempo de hacer un voluminoso energético? La respuesta es totalmente sí Nosotros vamos a poder picar muy bien los maíces Incluso maíces que en esta semana se pueden llegar a helar Lo vamos a poder picar muy bien la semana que viene Tengamos en cuenta que por más que la planta se hiele Nosotros vamos a tener agua residual y carbohidratos solubles en esos líquidos Que me van a permitir hacer una muy buena fermentación Si es real que la planta se empieza a tornar mucho más corchosa Y el picado empieza a ser un poco más dificultoso Para eso, dos recomendaciones Mayor afilado de cuchilla Y mucho más arrime de contracuchilla Si estamos arrimando contracuchilla uno o dos veces por día Quizás lo tengamos que hacer dos, tres y hasta cuatro veces por día sin necesidad de afilar No descuidemos el partido del grano Porque lo que me va a dar energía es el partido de grano Entonces a lo mejor podemos sacrificar un poco de tamaño picado Picar un poquitito más chico Y sí arrimar en un mayor rango el partidor de grano Todavía tenemos otros puntos más para mejorar Si nos resulta dificultoso generar anaerobiosis Podemos sacrificar estos últimos hilos Y en vez de hacer los hilos aéreos nos vamos directamente a la bolsa Y si se nos pasa el porcentaje de materia seca Por encima del 40% de materia seca Tampoco a desesperar Todavía tenemos posibilidades de meter inoculante en la masa del silo Y así asegurar una excelente fermentación Entonces, ¿viene una época dificultosa? Sí ¿Tenemos que desesperar? No ¿La planta está en condiciones de seguir fermentando? Sí ¿Qué tenemos que ajustar? Partido de grano, arrime de contracuchilla Y condiciones de fermentación mediante anaerobiosis O con la ayuda quizás de algún aditivo bacteriano Para acelerar esta fermentación Y asegurar así la cantidad de forraje voluminoso Con alta energía para la próxima campaña Montecor desarrolló una nueva unidad de mezclado y distribución Que suma dinamismo al patio de alimentación Mayor velocidad de mezclado Menor consumo de energía Ahorro de horas hombre Montecor Soluciones tecnológicas y comerciales para cada productor Maya Agrícola Tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium Diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica Atados en Revero Atados en Revero Gracias por ver el video.